Hola y bienvenidos, hola buenos días, feliz de tenerlos aquí, encantada de tenerlos aquí por favor cuéntenme si me están escuchando bien creo que sí, sí me están escuchando bien ok, así que bienvenidos, gracias yo quería hacer esto en vivo por Instagram pero creo que no tengo micrófono que me funcione con el teléfono pero saben qué, lo voy a intentar y si sale, bien, y si no sale, también así que vayan trayendo su colchonetica de yoga so if you want, bring your yoga mat sometimes I forget that I'm going to do this in two languages so I keep too long in one language sorry for that entonces, get your yoga mat shoes off, quítense los zapatos I hope you have an empty stomach and let's start let's do this I'm trying to do this live on Instagram so, thank you, thank you, thank you the first thing I'm going to ask you la primera cosa que te voy a preguntar que te voy a pedir es que te sientes en la colchoneta in a comfortable position we're going to sit down so, just close your eyes cierra los ojos and start inhaling and exhaling through your nose inhala y exhala por la nariz si tienes un cojincito usa un cojín you can sit up on a cushion have a straight back estira la espalda relaja los hombros bring your shin in mete la barbilla un poco you can close your eyes puede cerrar los ojos o dejarlos abiertos the way you feel most comfortable I see that my camera is a little bit that's why we are doing yoga so we balance por eso estamos haciendo yoga para balancearnos que veo que la imagen está así como chueca that's not a problem just read in and out through your nose inhala y exhala and set the intention for today pon una intención para esta clase y para el resto del día 7.30 in the morning in Colombia 7.30 de la mañana en Colombia 1.30 in Belgium inhale and exhale through your nose if you want you can say a little prayer for yourself or you can chant OM whatever feels right for you si quieres puedes hacer una pequeña oración o una intención particular o cantar una vez OM I feel like chanting OM with you siento que vamos a cantar una vez el OM inhala exhala inhale to start OM OM open your eyes o abre los ojos and let's start so some of you algunos de ustedes you know already I am doing 60 days of working workouts estoy haciendo 60 días seguidos de working out y el día 12 es yoga so that's why I'm here por eso estoy aquí the day 12 today is yoga but the rest of the days is like working out we might have another day of yoga as well so let's start you put your hands on your shins agárrate el tobillo inhala exhala mientras abres el pecho y al exhalar cierras los hombros y metes el pecho hacia adentro in and out so inhale you go out exhale you come lower always keeping your shin straight and your head straight no need to move your neck no hay necesidad de mover la cabeza arriba o abajo in and out I don't know guys if you hear me on instagram because I don't have a mic sorry for that I do have a mic here on youtube ok muy bien inhalas exhalas moviendo sintiendo la energía que fluye por la espalda feel the energy starting to flow through your spine inhale up hold your breath sostén la respiración inhala exhala hands on your knees manos en las rodillas y vamos a hacer círculos con el cuerpo circles with the upper body hands on your knees inhaling in the front exhaling in the back and having this intention of waking up energy en la intención de que estás despertando la energía estirando el cuerpo después de varias horitas de estar durmiendo en camita so start moving the energy waking up your body and change direction cambia de dirección inhalas al frente exhalas atrás change direction excellent come to center inhale inhala hold your breath sostén la respiración exhala hands on your shoulders las manos en los hombros and you are going to turn your body upper body to the left vas a voltear el cuerpo hacia la izquierda and exhaling to the right exhalas a la derecha inhalando a la izquierda exhalando a la derecha let's go inhale to the left exhale to the right inhale come to center hold your breath stay there ven al centro sostén and exhale very good muy bien you are going to put your hands your legs straight straight your legs sorry I'm having some connection issues here ok so straight the legs estira las piernas siéntate en los huesitos de la cadera so you really sit in your seat bones inhale arms up extending your body as long as you can extiende el cuerpo lo que más puedas mantienes los pies activados activate your legs exhale fall forward fall forward vas a exhalar y vas a bajar y vas a tocar la punta de los pies los deditos o si no alcanzas a tocarte los deditos you can get your shins if it's not possible agárrate las panturrillas o las rodillas but keep falling forward sigue hacia abajo bajando bajando exhalando inhale deeply making yourself long like when you inhale you are elevating yourself exhale fall forward a little bit more inhale once again exhale extend estira los brazos lift up your arms sube los brazos arriba inhala inhala keep your body super active activate your body activa el cuerpo exhale hands down to the mat and then slowly wake up no stand up levántate i hope you are already waking up vamos a empezar una corta secuencia so you step at the beginning of your mat párate al principio de la colchoneta hands on your heart las manos frente al corazón close your eyes inhale and exhale inhalando y exhalando again make connection with the intention you have today for this session haz conexión con la intención que tienes hoy para hacer esta sesión inhala levanta los brazos sin levantar los hombros do not lift your shoulders up just keep your shoulders down inhale up make yourself long exhale bring your arms down again so the exercise is just lifting up inhale levanta los brazos exhale baja los brazos that's the only exercise we're going to do right now este es el ejercicio que vamos a hacer inhala levanta and this is just to learn how to keep the same time of movement and breath es para aprender a tener el mismo tiempo entre la respiración y el movimiento so when you inhale the same length of movement is the same length of time and exhale same thing once again inhale muy bien la misma distancia o tiempo que te demoras bajando es el mismo tiempo de la respiración let's do it one more time and then we continue vamos a hacerlo una vez más para continuar la secuencia inhala levanta los brazos exhalas vas a bajar y vas a poner las manos en el suelo si no logras if you cannot touch the floor you can bend your knees inhale halfway up making yourself long keeping your spine straight exhale hands down into the floor take your right foot back pon las dos manos en el suelo y la pierna derecha atrás and then the left foot back and so you are in a plank estás en una plancha move the heels and the toes mueve los talones hacia atrás hacia adelante keeping your spine straight keep your buttocks low so don't lift your body low rodillas al suelo knees on the mat exhale go all the way down with your chest down keeping the buttocks up el pecho y la cabeza van hacia abajo los hombros cerca al cuerpo la colita levantada la cadera inhale come up in upward facing dog levanta perro boca arriba toes in the mat exhale exhale downward facing dog levanta el cuerpo y vas al perrito boca abajo you can bend your knees and loop between your hands dobla las rodillas mira entre las manos extend your knees again bend your knees and extend muy bien pierna derecha arriba lift up your right leg bend your leg and bring it between your hands llevas el pie derecho hacia entre las manos check if this is difficult si se te dificulta mucho ponlo en el mat and you can take it with your hand so you can help yourself with your hands if this is difficult pierna izquierda al lado de la derecha bring your left leg in exhale completely inhale deeply lift up your arms exhale hands palms brazos manos al frente del corazón let's do it one more time i'm going to do it in one language voy a hacerlo en inglés and i hope you can follow inhale lift up exhale hands down inhale halfway up inhala exhale hands down manos al suelo left leg to the back pierna izquierda atrás ahí soplando soplando estoy right leg to the back knees on the mat inhale exhale go down chest and head down buttocks up elbows close to the body inhale lift upward facing toe exhale up downward facing toe muy bien clase de inglés y de yoga al mismo tiempo breathe in and out lift your left leg levanta la pierna izquierda look between your hands and see if you can put it at once there ponla el pie entre las manos if not you can help yourself so you can put it in the middle and chuk 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 walk it or bring it at once very good right leg next to the left exhale completely inhale deeply lift up your arms exhale hands on your chest muy bien muy bien respira breathe in and out through your nose you can maybe put your hands on your belly puedes poner las manos en el abdomen y sentir como se expande cuando inhalas y como se contrae cuando exhalas so you inhale and open expanding your belly exhale and you can even go further and expand your rib cage puedes continuar la respiración llevarla más alto hacia el diafragma inhalas expand your thoracic diafragma and exhale inhale open inhala abres exhale spread your legs and open your arms separa las manos abre las manos y las piernas turn the right foot to the to the side voltea el pie derecho hacia el frente and bend your knee dobla la pierna here it is important that you are not falling forward es importante que no vayas hacia adelante estamos con el cuerpo hacia abajo open straight and see that your arms are parallel to the ground que los brazos estén paralelos al suelo look to the hand in front of you smile sonríe enjoy keep opening your leg and keep breathing lleva la pierna hacia el frente no hacia adelante so see that your knee is not going forward it's not going to the front inside but to the front like under your hand keep breathing continúa the hand in the back la mano que está atrás goes down va hacia abajo the arm in the front goes up levanta el brazo derecho turn your hands back to the back peaceful warrior look up keep breathing continúa la respiración beautiful inhale go back to your warrior y vas a llevar el brazo a la pierna so bring the right arm to the right thigh and leave the left arm up the left arm goes up you look up levantas el brazo izquierdo y pones el brazo derecho sobre la pierna sin colapsar you keep lifting do not collapse keep lifting up very good inhale open exhale down very good hope everything is fine here yeah very good thank you for the people who is online right now in Instagram and on YouTube open to the other side left leg goes to the left bend your knee open your arm stay there remember do not go to the front keep center permanece centrado centrada la rodilla sobre el tobillo so it is very important that your knee keeps above your ankle do not do this so when the knee goes further you should open cuando la rodilla está más allá del pie tienes que separar más las piernas inhale look to the hand in front of you breathe release tension from your neck relaja tensión del cuello los hombros feel your body the hand in the back goes down la mano de atrás va hacia abajo the hand in the front goes up look up smile and enjoy see that you're really grounding the foot in the back that is really into the earth feel the connection inhale come to center exhale left arm goes to the left leg right arm up look up hands down is facing to the back of your room and you are not really collapsing mira que no estés como recostándote estás levantando el brazo if you take off the arm you should be able to stay standing you see do not collapse no collapses bendi la lora para no cargar inhale that's a spanish joke I'm not going to translate because I wouldn't be able to it's not important inhale come up exhale close your legs and bring your arms down cierra las piernas llevas los brazos al lado del cuerpo move your shoulders mueve los hombros to the back hacia atrás to the front hacia adelante very good ground yourself conéctate con la tierra y lo que vamos a hacer es que vas a llevar todo tu peso hacia la pierna derecha bring all your weight into the right foot and lift the left knee levanta la pierna izquierda if you want you can put your hands in front of your heart pones las manos al frente del corazón and stay there having this sense of balance teniendo este sentido de equilibrio esta sensación de equilibrio and when you have physical balance you create mental balance cuando creas equilibrio físico automáticamente se crea un equilibrio mental or at least you really are working towards it al menos se trabaja para eso grab your ankle agárrate el tobillo and have the knees together que las rodillas estén juntas levantas el brazo derecho lift up the arm so the opposite arm is up knees are together smile from your heart sonríe desde el corazón and exhale go down arm down gracefully con gracia con elegancia foot down pie abajo muy bien close your eyes and breathe and enjoy integrate the practice into your body integra la práctica en tu cuerpo open your eyes abre los ojos y llevas todo tu peso hacia el lado izquierdo siembrate so put all your weight in your left foot and get really really grounded and then bend your right knee first you bend your knee lift it up have your hand palms together levanta la rodilla puedes activar el pie poner las palmas juntas keep breathing bend your knee to the back bring it to the back and hold agárrate el tobillo con la mano derecha y levanta la mano izquierda you can put the thumb and the index finger together pones el pulgar y el dedo índice juntos y los otros tres deditos señalan hacia arriba relax there keep breathing and slowly lentamente bajas el brazo gracefully release the posture suelta la postura and move your feet your ankles mueve los pies los tobillos inhale lift inhala levanta los brazos exhale down hands on your hips manos en la cintura y vamos a mover la cintura move in the the hips doing circles with your body and then to the other side change direction and then slowly sit down siéntate vas a cruzar las piernas cross your legs and you're going to put the right hand on the left knee vas a poner la mano derecha en la rodilla izquierda left hand in the back la mano izquierda atrás inhalas inhale lift up your body exhale turn to the left exhalas y giras hacia la derecha relaja tensión de los hombros relax your shoulders relax keep turning to the back inhale go a little bit further va un poquito más hacia atrás inhalando exhale come to center exhalas vas hacia el frente we do the same with the other side vamos a hacer lo mismo con el otro lado mano izquierda sobre rodilla derecha left hand over on the right knee right hand to the back inhale to center inhala exhala hacia atrás exhale to the back remember to keep smiling and enjoying from your heart breathe inhale go further exhale come to center exhalas vuelves al centro pones las manos en el suelo hands on your on the floor inhale open your heart inhalas abres el corazón exhalas fall forward exhale go to the front and if you can you can have the forehead into the mat puedes utilizar puedes ponerla frente en el suelo o utilizar un cojín o un bloque si tienes un bloquecito o un cojín and so you put it under your forehead lo pones debajo de la frente and exhale there breathe respira relaja inhale come up inhalas levantas change the crossing of your leg so if you were with the right leg in the front have the left leg in the front and do the same so cambias el cruce de las piernas y haces exactamente lo mismo vas hacia abajo y puedes poner la frente en el suelo te puedes dar cuenta que un lado eres un poco menos flexible que en el otro eso es bien así que cambias la posición de tu bloque puedes usar la parte más alta del bloque puedes cambiar el lado del bloque y así apoyar la cabeza en la parte más altica del bloque muy bien todo hacer tu vida más fácil hazte la vida fácil no sé por qué nos la complicamos a veces tanto inhale come up exhale release hands on the back pon las manos detrás en el suelo en el colchoneta feet on the mat inhale open inhala levantas el cuerpo exhalas bajas sientas de nuevo inhale up exhale down last last time inhale open open exhale so now if you want you can have a blanket cover your body with a blanket have maybe some soft music I cannot put music because of the copyright but you can have a very nice list so puedes poner una cobija acostarte y poner una lista hay una lista en Spotify que se llama Wellbeing Warriors Yoga there is a list on Spotify called Wellbeing Warriors Yoga and there you have awesome music to relax I invite you to subscribe and to be here every day 7 o'clock in the morning my time a las 7 de la mañana hora de Bélgica estoy haciendo unos videos de workout during 60 days but you can always catch the replay so siempre puedes conseguir las repeticiones aquí en el canal so if you want you can subscribe te puedes suscribir y recibir las notificaciones marca la campanita so you can do workouts with me every day for the next 50 days 48 days ok see you nos vemos muchísimas gracias if you have any question you can just comment below thanks bye bye bye